Es un recuerdo que nunca se olvida La importancia de Discofuentes para Colombia y el mundo entero porque fue la empresa discográfica que produjo más discos no solo en Colombia, sino creo que en el mundo de música tropical y la salsa de nosotros, de los grupos colombianos La disquera más importante que tuvo Colombia sobre todo en la música tropical colombiana La discográfica más icónica de Colombia y una de las más antiguas de América Latina celebra 90 años Discofuentes puso a bailar a todos los colombianos a ritmo del sonido del Caribe y del Pacífico En los hogares, niños, niñas, padres, madres, abuelos y abuelas escuchaban y gozaban las pegajosas notas de cumbia pandango, merengue, porro y salsa Muchos la recordamos por producir el primer álbum recopilatorio del país 14 cañonazos bailables Parte esencial de la memoria musical del país El Archivo General de la Nación celebra esta fecha con un gran conversatorio en la 36ª edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá sobre lo que ha representado discos fuentes para el país para el reconocimiento y difusión de los sonidos del Caribe y Pacífico No te lo pierdas Este es el sábado 27 de abril a partir de las 4 pm en el Auditorio Stand del Pabellón Colombia de Corferias ¡Te esperamos! ¡Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero!